El Espíritu Santo Felices Días de Amor Mi Pobre Corazón A Consolar, A Consolar No Volverás Jamás Felices Días de Amor Mi Pobre Corazón A Consolar, A Consolar Quisiera en mis brazos repetirte Te quiero, te adoro Vuelve otra vez junto a mí Que sólo así, mi bien, me siento yo feliz Vuelve mi dulce encanto Te quiero, te adoro tanto No olvides, alma mía Que por ti la vida yo daría Porque siente el alma que es de amor Fatada de ser al corazón Si tan solo en ti Cifro mi dicha yo Para vivir sin verte Prefiero morir Viviendo hoy Prefiero morir Prefiero morir Prefiero morir Prefiero morir Prefiero morir Prefiero morir Gracias por ver el video.